Mi nombre es José Miguel Rojas Berti, soy director general de la Fundación Banco de Alimentos Cáritas de Puebla que llevo ya desde hace alrededor de 10 años desempeñando esta función en la dirección de este gran proyecto. Hemos pasado de ayudar alrededor de 25 mil a 30 mil personas a que estos momentos estemos apoyando a más de 150 mil poblanos de manera semanal y bueno pues hemos también hecho un proyecto de bien de manera muy profesional. ¿Cómo se le arrifa el Banco de Alimentos en cuanto a su lucha? Bueno, de entrada reconocemos que el desperdicio del alimento y por otro lado el hambre no descansan. Es decir, tenemos un trabajo operativo logístico incansable. Todos los días desde muy temprano a las 6 y media de la mañana y de lunes a domingo el Banco de Alimentos está activo porque es muy fácil pensar que qué día se descansaría y la respuesta está cuando descansa el hambre y el desperdicio y no hay respuesta para eso. Y yo creo que esa es nuestra principal rifa que nos hacemos operativamente todos los días para que al final de este esfuerzo llegue a la mesa de miles de personas que lo necesitan y que lo tienen que recibir también con una gran dignidad y calidad en su mesa. Entonces creo que la parte donde nos arrifamos es en el trabajo operativo de llevar el alimento. 9. ¿El azar ha jugado a favor o en contra tuya? Sí, hemos contado con muchísimo apoyo en los momentos más complicados de toda la sociedad pero el azar cambia en contra cuando la gente se olvida de los problemas. Por ejemplo, el sismo del 2017 cuando la pandemia del COVID llegó a sus momentos más críticos pues creo que en esos momentos que no digo que sea suerte pero la gente se suma a ayudar pero desafortunadamente cuando se olvida ese momento de crisis nuevamente el mexicano tiende a dejar de apoyar y ahí es donde entonces nosotros no le podemos decir a una persona ya no va a haber alimento para ayudarte. Entonces, bueno, la verdad es que a veces tenemos momentos muy buenos y momentos bien complicados pero en términos generales yo creo que ha jugado a favor de nosotros. El Banco de Alimentos es una fundación no improvisada. Tenemos 26 años, Banco de Alimentos hoy cuenta con certificaciones, con avales, con estandarizaciones. Sí hay que apostarle al Banco de Alimentos porque aparte otro punto muy importante es que combatimos un terrible problema que es el hambre y que el hambre es un problema que tiene que ser, es evidente, es urgente y es necesario combatirlo en todo momento para las personas que más lo están necesitando. Diez. ¿Qué has perdido para poder lograr tus metas? Yo dejé de trabajar en un sector privado. Realmente creo que ahí el costo de oportunidad fue decir no ir a esta empresa internacional y apostar mi proyecto profesional para un proyecto social. Creo que en un momento pudiera aparecer una pérdida. Sin duda hoy pienso que es una gran decisión porque profesionalmente ha sido un reto extraordinario, personalmente ha sido una satisfacción gigantesca y aparte también Banco de Alimentos tiene un proyecto social y familiar que nos nutre como seres humanos. Entonces perdí hace mucho tiempo esa decisión pero hoy gano mucho más estando al frente del Banco de Alimentos. Cinco. ¿Cuándo te has sentido en la cuerda floja? Bueno, muchas veces nos sentimos en la cuerda floja cuando primero vemos tal grado de necesidad porque ver la pobreza de cerca es muy difícil. Cuando nos damos cuenta de ese gran reto que tenemos y que quisiéramos ayudar a todos haciendo todo por ellos muchas veces entramos en desesperación. Creo que cuando Banco de Alimentos hace todo para llegar a tocar la puerta de un aliado, de un donante y muchas veces algunos no te reciben o no quieren saber de ti, en ese momento titubeas y en ese momento pues hay muchos sentimientos encontrados, sobre todo porque tú tienes una clara misión de que hay mucha necesidad por fuera y que alguien a veces te cierre la puerta prácticamente en tu cara. Creo que ahí es el momento más complicado, es el momento que tenemos que tener inteligencia emocional y seguir buscando a quienes más nos pueden ayudar. Creo que esos momentos son los más retadores profesionalmente y personalmente hablando dentro del Banco de Alimentos. ¿Cómo sería el mundo ideal en cuanto a tu lucha? Para mí el mundo ideal primero sería que todos tuviéramos la conciencia de lo afortunado de tener alimento en nuestra mesa y que esa fortuna de saber que hoy tenemos alimento lo traduzcamos en que compartamos esa parte del bienestar con todos los seres humanos. A mí me encantaría que ningún padre de familia, que ningún niño, que ninguna mamá despertara un día y tuviera la incertidumbre si iba a tener alimento. Eso es muy difícil y a mí me encantaría que en el mundo ideal todo mundo pudiera aspirar a un vaso de leche, a un alimento nutritivo, sano, variado para que entonces el desarrollo de cualquier niño, de cualquier ser humano, de cualquier madre gestante pueda ser pleno, que el hambre no existiera y que el hambre no cobrara una sola vida en este mundo. Ese sería mi mundo ideal. Si pudieras, ¿qué cambiarías en la sociedad para lograr las metas de tu lucha? Yo cambiaría la sociedad primero que definiéramos que el proyecto del combate al hambre es un reto de todos, porque todo mundo se avienta la pelotita, unos piensan que es el gobierno, otros piensan que son las empresas de alimentos, otras piensas que son las fundaciones sin fines de lucro y el combate al hambre es un proyecto que tenemos que entrarle todos con todo el esfuerzo del mundo. Yo cambiaría que no hubiera una persona insensible y que realmente pudiéramos tener una sociedad muy comprometida y unida. El hambre es uno de los objetivos, por supuesto, que nosotros como Banco de Alimentos combatimos, pero creo que si eso lo lleváramos a todas las necesidades, realmente eso nos rehumanizaría muchísimo en un momento que tanto lo estamos necesitando. Hola, soy José Miguel Rojas Berti, soy director general de la Fundación Banco de Alimentos Caritas Puebla. Hoy me encuentro en El Popular y les quiero felicitar por 12 años de trayectoria. Muchas felicidades.